Continuando con lo que son los temas de otitis, vamos a repasar en esta ocasión la otitis media aguda. Este va a ser un trastorno complejo en el cual se van a asociar factores ambientales y genéticos. La otitis media va a ser un proceso inflamatorio de lo que es el oído medio, cuya resolución se va a producir en menos de 3 semanas. Si dura más de 3 meses, se trata de una otitis media crónica, y las que duran entre 3 semanas y 3 meses van a ser otitis media subaguda. También se puede definir como la presencia de derrame en lo que es el oído medio, junto con lo que es el rápido comienzo de uno o más signos o síntomas de inflamación. En cuanto a la epidemiología, la aparición de otitis media aguda va a ser elevada en niños, sobre todo a partir de lo que es el primer mes de vida. Aquí la mayor incidencia se va a producir entre los 6 a 11 meses de edad, siendo el primer pico, y se va a observar un segundo pico a los 4 o 5 años. La prevalencia va a aumentar durante lo que es el primer año, con un pico máximo en niños de un año, y gradualmente va a ir reclinando durante lo que es el segundo y tercer año de vida. El 60% de los niños va a tener un episodio de otitis antes de cumplir el primer año de vida. El 80% va a tener por lo menos un episodio antes de cumplir dos años de vida. Y el 46% tiene dos o más episodios antes de cumplir los tres años. Estudios en Finlandia han mostrado cierta asociación entre lo que es la infección del tracto respiratorio superior y la otitis media aguda en niños entre los dos meses y los dos años. En cuanto a la microbiología, la otitis media aguda se considera una infección bacteriana del oído medio, sin embargo, también se ha visto cierta implicación o influencia de lo que son los virus, ya que en infecciones víricas de vías respiratorias altas se producen mediadores inflamatorios que van a provocar una alteración en el funcionamiento de la trompa de eustaquio, y lo que es un incremento en la colonización bacteriana de lo que es la nasofaringe. El uso aquí de lo que es la PCR ha permitido, pues, aumentar la detección de virus en las secreciones, observando la presencia de virus en más del 40% de pacientes con otitis media aguda. Las infecciones víricas asociadas con mayor frecuencia van a ser las infecciones por virus en cital respiratorio para influenza, influenza, rinovirus, enterovirus y adenovirus, y las bacterias asociadas con mayor frecuencia a otitis media aguda son estetococos, neumonía en el 95% de casos, hemófilos y influenza en el 25%, moraxela catarrhalis en el 3 al 16% y estococos piógenes en el 4% de los casos. Estos porcentajes pueden variar dependiendo de la región y el uso de lo que son las vacunas. Hasta principios de los 80, pues, la participación de moraxela catarrhalis era discreta, pero a partir de entonces ha ido aumentando lo que es su incidencia y adquiriendo, pues, mayor importancia. A la hora, pues, de plantear lo que es un tratamiento, se debe tener en cuenta el patrón microbiológico del lugar en el cual se encuentre, pues, el paciente y el nivel de resistencia a los antibióticos de las cepas más frecuentes. En niños menores de dos meses, pues, también ha adquirido importancia lo que son las infecciones por gramíneos negativos entéricos. En un estudio que se realizó, se observó la siguiente distribución en 109 niños menores de dos meses que tuvieron otitis media aguda, lo que es, pues, una infección por estetococos neumonial en el 46%, hemofobios influencia en el 34%, estetococos del grupo A en el 10%, vacilos gramonativos entéricos en el 7% y moraxela catarrhalis en el 2%. La otitis media aguda también puede aparecer en pacientes que tengan tubos de ventilación trastimpánicos, siendo una situación, pues, frecuente en ellos. Más del 50% de los pacientes lo van a presentar. Los agentes cultivados a partir de la autorrea que se produce, pues, en estos casos, va a diferir de lo que son los agentes obtenidos en pacientes que tengan otitis media aguda, pero sin lo que son los tubos de ventilación. Se observa, pues, que la mayor frecuencia, o que la frecuencia relativa de cada uno de los gérmenes causantes varía respecto a la otitis media aguda, pero los estetococos neumonial y hemofilos influencia van a continuar siendo las bacterias más frecuentes. En cuanto a la tepatogenia, la trompa de obstáculo juega un papel importante en la aparición de otitis media. Pone en contacto lo que es el oído medio con la vía aérea superior, permitiendo lo que es el drenaje del oído medio, la equiparación a ambos lados de la membrana timpánica y la ventilación de lo que es el oído medio. Es por esto que su obstrucción o su disfunción va a tener repercusiones importantes en lo que son los lactantes o los niños. Cuando una patología, pues, impida la apertura de la trompa de obstáculo, el aire de lo que es la caja timpánica se va a reabsorber y se va a producir lo que es una presión negativa dentro de ella. Al principio, pues, las pequeñas pérdidas de presión son compensadas con lo que es la retracción de la membrana timpánica. Si la presión negativa es mayor, esta va a ir siendo progresiva y prolongada y va a tener dos consecuencias. Lo que es la primera, pues, va a dificultar la apertura de la trompa por el efecto de ventosa y la segunda es que va a modificarse lo que es la composición del aire dentro de la caja timpánica, incrementando el dióxido de carbono y el nitrógeno y disminuyendo lo que es el oxígeno. Esto va a dar lugar a un cambio en lo que es la diferenciación celular, con lo que la mucosa de lo que es la caja timpánica se va a hacer rica en glándulas secretoras de moco y esto, pues, va a ser un factor predisponente para la infección bacteriana. La función, pues, de lo que es la trompa de eustaquio puede alterarse por patologías congénitas, inflamatorias y mecánicas. En las congénitas tenemos lo que es la hendidura del paladar, que son malformaciones cráneo-faciales que van a impedir lo que es el cierre correcto de la trompa de eustaquio, con el consiguiente paso de secreciones conteniendo bacterias y sustancias irritantes hacia lo que es la cavidad timpánica. También tenemos las inflamatorias, que van a ser las más frecuentes y van a tener un origen vírico o bacteriano que da lugar, pues, a una inflamación de la trompa de eustaquio de manera aguda, con edema inflamatorio, que impide o dificulta la apertura de la trompa. Al no abrirse, pues, va a haber una disminución de las presiones de la caja y, además, los agentes etiológicos o patógenos pueden pasar hacia ella. También tenemos patologías mecánicas, como será la hipertrofia de adenoides y los tumores benignos o malignos, que ocluyen lo que es el orificio tubárico, impidiendo, pues, apertura. La infección vírica del tracto respiratorio superior va a ser una causa importante inductora de lo que es la otitis media aguda, como ya se comentó, pues, aquí los virus van a generar citocinas y mediadores inflamatorios, perdón, que dan lugar a una disfunción de la trompa de eustaquio y aumenta la adherencia y colonización de las bacterias en lo que es la nosofaringia. Los virus y las bacterias, por lo tanto, van a interaccionar entre sí en lo que es la patogenia de la otitis media aguda. Esa interacción es evidente entre lo que es el virus de influenza y lo que es el eftococos neumonio. La infección aquí por este virus va a incrementar la colonización del neumococo, en lo que es la nosofaringia, y va a elevar lo que es la incidencia y la gravedad de la otitis media aguda por esta bacteria, prolongando la presencia del eftococos neumonio en el derrame de la otitis media. Algunos datos esenciales para el diagnóstico, sin importar mencionarlos o tenedlos en cuenta, van a ser otalgia, pirexia, memoria timpánica hiperhémica, bombada y engrosada, la pérdida auditiva y lo que es otorrea. En cuanto a la anatomia patológica, la otitis media aguda va a evolucionar en varias fases anatomopatológicas. La primera fase va a ser secundaria generalmente a un proceso inflamatorio de vías respiratorias superiores. Aquí se va a producir el tema inflamatorio de la mucosa de la trompa de eustaquio y de lo que es el mucoperiosteo, que recubre lo que es el oído medio con hiperemia y vasohidratación. Este tema va a propiciar que no se pueda abrir la trompa de eustaquio de manera adecuada, que habitualmente va a estar cerrada, impidiendo la ventilación del oído medio. La segunda fase, aquí, se caracteriza por una vasohidratación inflamatoria junto con presión negativa, que se produce por una falta de ventilación del oído medio y un aumento en lo que es la permeabilidad capilar, causando lo que es un derrame ceroso, que posiblemente pudiera convertirse a un derrame purulento. La tercera fase va a ser la supurativa, en la cual ya se produce una necrosis de la membrana timpánica, que también sufre fenómenos inflamatorios y que va a dar lugar a lo que es la salida del contenido purulento del oído medio. Esta salida del contenido purulento va a ser a través del orificio que se va a producir en la membrana timpánica. Aquí la perforación puede ser amplia, pero generalmente va a ser puntiforme. En la cuarta fase o fase resolutiva, aquí ya regresan los fenómenos ocurridos, ya se la autorrea, se cierra aquí lo que es la perforación, disminuye el edema y se repermibiliza lo que es la trompa de eustecio, pudiendo ventilar nuevamente lo que es el oído medio. Se ha demostrado que además de los cambios que se producen en lo que es el oído medio, en las oído medias agudas, se pueden presentar lo que son afecciones del oído interno si se presentan de manera repetida. Si se presentan de forma repetida, van a afectar lo que es el oído medio, perdón, el oído interno por el paso de toxinas bacterianas a través de lo que es la ventana redonda. Por lo tanto, la otitis media aguda se afecta a lo que es el oído medio y el oído interno también. Se va a producir aquí lo que es una pérdida de células ciliadas externas de la espira basal y con la repetición de los episodios se va a producir lo que es una pérdida de células ciliadas en lo que es la espira distal por este paso de toxinas bacterianas y mediadores inflamatorios a través de la ventana redonda. En cuanto a la clínica, la otitis media aguda se presenta en ocasiones en adultos pero es mucho más frecuente en niños. El proceso clásico va a comenzar a partir de la ocasión catarro de vías aéreas altas y por ello va a ser más frecuente en etapas de invierno. Generalmente, el inicio de los síntomas es unos días después de comenzar lo que es el catarro y va a empezar con otalgia que va a ir progresando en lo que son las horas de evolución siendo a veces pulsátil. Simultáneamente va a haber hipoacusia debido más que nada al derrame ocurrido en el interior del oído medio. También puede haber fiebre, sobre todo en niños, alcanzando lo que son los 40 grados centígrados. Si el proceso evolutivo de la otitis media aguda sigue sin detenerse y regresar puede llegar un momento en el que el dolor va a ceder. Esto más que nada se debe a que se produce la perforación timpánica y pues ya cede lo que es la tensión a la que estaba sometida la hermana timpánica. Esta perforación permite la salida de un derrame purulento que se suele acompañar a veces en los primeros momentos con gotas de sangre por la rotura de algún vaso capilar o algún vaso sanguíneo. Con el dolor también puede exceder lo que es el malestar y la fiebre pero puede persistir lo que es la hipoacusia y la audición se va a restablecer en aproximadamente dos a tres semanas. La infección del oído medio, como ya se comentó, pues también puede afectar lo que es el oído interno causando lo que es una hipoacusia neurosensorial que es consecuencia por el paso de mediadores inflamatorios y toxinas bacterianas al oído interno a través de lo que es la membrana de la ventana redonda. La pérdida auditiva se ha comprobado que va a afectar lo que son rangos de las altas frecuencias. En lo que son los niños se extiende fundamentalmente en el rango de altas frecuencias y tenemos que también el atletismo y aguda clínicamente se puede clasificar en tres niveles. Lo que es el primer nivel, que sería el más intenso, en el cual el niño va a mostrar lo que es un sufrimiento físico. El segundo nivel es cuando muestra un trastorno de lo que es el ánimo. Y el tercer nivel va a ser el más leve y es el cual se caracteriza por presentar lo que es un trastorno en la actividad habitual del niño. Algunos síntomas y signos específicos de lo que es la otitis media aguda serían otalgia, hipoacusia, otorrea y eritema timpánico. Y síntomas no específicos o más generales serían el malestar general, lo que es la fiebre, taquicardia, diaforesis, cefalea, anorexia, vómito y diarrea. Eso sería todo por este video y en otra ocasión vamos a continuar con lo que sería la otitis media recurrente, otitis media necotizante, otitis media en el lactante y complicaciones diagnóstico y tratamiento de otitis media aguda.